Se sintió una explosión muy grande aquí dentro de la portería y fue una iluminación terrible, bueno, pero no sabíamos qué es lo que había ocurrido y después nos damos cuenta que era que se había cortado un cable de, pienso que media tensión y bueno, y fue el revuelo, digamos, del movimiento de la gente por el cable cortado, la iluminación bueno, y después se tuvo que llamar por una emergencia de casualidad, digamos, a los bomberos a la policía, a quien se le agradece por haber llegado rápido en el momento, digamos y bueno, eso, más que por lo que se ve, los alambres cortados Claro, el cable cuando cayó cortó otros cables Claro, los alambres que tienen los extendidos y cae una punta arriba de un vehículo, que eso fue la desesperación pero dentro de todo, con una desgracia, con suerte, digamos Y había varios vehículos ya estacionados ahí Todo del personal que trabaja aquí en la planta, todo en la playa pasa arriba los cables estos Bueno, y fue un susto grande Un susto grande fue Por un momento la fábrica tuvo que recubrir a generadores, digamos hasta que se solucionó el problema Sí, exactamente, porque no puede parar y entonces, bueno, se tuvo que poner generadores para que seguía en marcha hasta que se reparara, digamos la parte de que pertenece a EPEC, digamos Claro Martín, ¿y ya se repuso el cable? ¿EPEC vino, solucionó el problema? Sí, todo rápido fue Por eso se le agradece tanto a EPEC, a los bomberos a la policía que estuvieron todos en el instante, digamos ¿A qué hora más o menos fue? Aproximadamente 7.20 cerca de las 7.30, más cerca también Y a esa hora ya entró todo el personal es decir, no había, por suerte, gente que estuviera circulando por ese lugar Gracias a Dios que la gente ya estaba todo adentro digamos, fue una casualidad que fue después ocurrió después que ya había entrado el personal de la planta Por su parte, el jefe de la EPEC local, Alberto Díaz indicó que el corte de la línea se debió a una fatiga del material Una línea de 13.200 voltios se cortó un cable en correspondencia con una grampa Normalmente en las líneas donde tiene un punto fijo como una grampa tienen fatiga mecánica Nosotros el mantenimiento que hacemos, recorremos las líneas esto con una cámara infrarroja determinamos temperatura y normalmente se reemplazan antes de que se produzca esta situación No obstante, en esta oportunidad no llegamos antes Bueno, esto cayó, el cable sobre el cable del canal Claro Se derritió la cobertura y por eso se bebió algo de fuego pero después cayó sobre un auto y ya no tenía tensión Claro Cuando cae sobre el vehículo, sobre el automóvil ya el cable no lleva tensión eléctrica Esto cuando se corta un cable o se tocan dos fases abre en la estación transformadora tenemos protecciones que detectan esto y lo dejan fuera de servicio Si ese cable hubiera caído sobre una persona que hubiera estado transitando por ese lugar ¿podría haber causado daño? Sí, sí, sí y puede haber daño grave Daño grave No obstante, a ver, este tipo de líneas tenemos en Belville tenemos en toda la provincia tenemos en todos los países no hay información respecto a que en algún momento caiga sobre una persona Sí, lo que suele ocurrir es que la persona con algún elemento haga contacto con una línea de contención Así que esto se lo atribuye entonces a una fatiga del propio material, digamos Sí, sí, sí fatiga mecánica del cable ¿Son instalaciones de varios años? Sí, sí, tenemos distintos periodos tenemos instalaciones nuevas donde se detecta que no está el cable o el poste no está en buenas condiciones lo reemplazamos en este caso no llegamos a detectarlo